Hola, soy Che Chouxin, soy científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y quiero agradecer a Choux Simad su invitación para decirles algunas palabras en torno al edadismo en este encuentro que van a tener en Vitoria de Astéis mañana. Cada vez cumplimos más años, nuestras sociedades son más longevas y el envejecimiento de las mismas se presenta como un desafío, pero también como lo que es un logro sin precedentes y un éxito social. Pensar la vejez es un asunto que ha interesado siempre, desde los albores de la filosofía con Platón, Aristóteles o Cicerón hasta nuestros días, sobre la idea de una vejez autoconsciente distinta de una vejez simplemente vivida, pues como se dice, no se trata sólo de vivir más, sino de vivir mejor, de añadir vida a nuestros años. Porque el envejecimiento no debería identificarse inmediatamente con la pérdida de capacidades. El médico oncólogo Humberto Beronesi, que fue ministro de Sanidad de Italia, recordaba que efectivamente existen problemas metabólicos, anatómicos, vasculares, depresivos, relacionados con el envejecimiento, pero esto no siempre significa decadencia, ya que el cerebro cambia y vuelve a la persona profundamente distinta en las diferentes edades. Beronesi decía, Esto decía Beronesi. La longevidad, por tanto, es un patrimonio, una oportunidad que está transformando radicalmente la convivencia en las sociedades desarrolladas. Sin embargo, la edad se ha convertido en una nueva fuente de discriminación y marginación social. Es lo que se denomina edadismo, término acuñado en 1968 por el psiquiatra norteamericano Robert Butler, y que denuncia los prejuicios y estereotipos hacia las personas mayores que provocan discriminación. Así, la Organización Mundial de la Salud distingue tres elementos interconectados que se dan en el edadismo. Por un lado, los sentimientos de rechazo y fea de vejez y el proceso de envejecimiento, los prejuicios. Por otro lado, los marcos conceptuales negativos sobre este proceso, los estereotipos. Y en tercer lugar, las actuaciones y prácticas marginadoras contra las personas mayores. Discriminación. En el edadismo tenemos prejuicios, estereotipos y discriminación. La pandemia ha puesto sobre la palestra de modo dramático la realidad del edadismo. Se ha denegado el tratamiento en hospitales únicamente por razón de edad, y se han aplicado medidas más restrictivas hacia los mayores, como los turnos y las limitaciones para visitas en residencias. Se ha abusado de la vigilancia, el control y la sobreprotección, de un modo absolutamente paternalista y contraproducente. En general, en la atención sanitaria, la longevidad se caracteriza por las necesidades crónicas, y sin embargo, se da baja prioridad a la enfermedad crónica. Hay una escasez y falta de reconocimiento de geriatras. Por ejemplo, es una especialidad no reconocida en los aquí de Echa. Se infradiagnostica y paradójicamente se sobremedica a las personas mayores, y en paralelo, se les excluye de los ensayos clínicos y de los comités de ética clínica y de la investigación. Por no hablar de la falta de reconocimiento epistémico, cuando ni se escuchan ni se toman en consideración sus voces, su palabra, o cuando se incurre en un exceso de familiaridad y cercanía, usando un lenguaje infantilizador y despersonalizador para referirse a nuestros mayores. Pero es que ya antes de la pandemia, varios informes de entidades como la Fundación Urkoa alertaban de que un 12% de las personas mayores en Euskadi sufren algún tipo de maltrato. Encierros, golpes, uso inapropiado de la medicación, agresiones verbales, intimidación, robo, uso ilegal de sus propiedades, abandono. Por no hablar de la soledad no deseada, un Estado que se cronifica en la medida en que se pierde con la edad la red afectiva y social y se produce una situación de aislamiento y de pérdida de vínculos. Así, se va invisibilizando a las personas mayores en la medida en que un sector es un sector que no protesta, que no demanda, que reduce su círculo de actividad y de relación. Afortunadamente, se están produciendo movimientos en contra de esta tendencia, como las movilizaciones reclamando pensiones decentes o la campaña Soy mayor, no idiota, demandando a las entidades bancarias una atención digna, personal y adecuada, algo que sin duda redundaría en beneficio de toda la sociedad. La discriminación por razón de edad es, por tanto, una cuestión ética y política ineludible y requiere un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad para hacerle frente, máxime cuando se combina muchas veces con otras discriminaciones por discapacidad, raza y género, lo que se conoce como interseccionalidad. Por ejemplo, las mujeres padecen más el edadismo, ya solo por el hecho de ser más longevas, y suelen percibir tensiones más bajas y tienen más dificultades de acceso a servicios de apoyo. Se precisan, por tanto, intervenciones que favorezcan la integración intergeneracional de la población, espacios útiles de socialización, entornos amigables, arquitecturas adaptadas, viviendas colaborativas y, en definitiva, apoyo mutuo para una realidad que todas y todos experimentaremos. En palabras estupendas de que fue mi profesor Aurelio Arteta decía lo siguiente, No hay antídoto más potente para la tristeza del viejo, como de cualquier ser humano, que el amor que le prestan los demás. Para el escritor André Marois, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Se dice que mientras hay vida, hay esperanza, pero también cabe afirmar que mientras hay esperanzas, mientras mantenemos abierto nuestro horizonte, hay vida. Muchas gracias y feliz encuentro. Gracias.